Hola, mi nombre es Joshua Mitrotti, soy el director general de la Agencia Colombiana para la Reintegración. Hoy quiero aprovechar para invitarlos a que seamos conscientes como colombianos que la rendición de cuentas en el Estado y en las entidades públicas es una obligación, es un deber de los funcionarios públicos. ¿Para qué? Para dar cuenta de los avances de las políticas, para dar cuenta de cómo se están invirtiendo los recursos de todos y cada uno de los colombianos, para poder mostrar los impactos que estamos generando con la atención a las poblaciones que tenemos que atender. Bueno, buenos días a todos y a todas. Nosotros desde la agencia, a mitad de año tuvimos nuestra audiencia de rendición de cuentas en la ciudad de Cali. Una audiencia que transmitimos vía streaming, que contamos con la participación de la Gobernación, de la Alcaldía, del sector privado, de los aliados institucionales y no institucionales del proceso de reintegración, donde mostramos los avances logrados por esta entidad a lo largo del año 2015 y donde planteamos los desafíos para el 2016. Aplicamos varios mecanismos para potenciar estos espacios de participación, para realmente robustecerlos. Primero, unas estrategias con nuestros funcionarios, con nuestros colaboradores, donde les pedimos hacerse partícipes de este proceso, un proceso que es de toda la entidad. Dos, a la ciudadanía la invitamos también a ver la audiencia, a participar de la audiencia. Tuvimos muchos invitados que afortunadamente nos acompañaron. Bueno, y si quiere ver nuestra última audiencia de rendición de cuentas que se desarrolló en la ciudad de Cali, por favor vaya a este link y síganos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Amigos de la Reintegración, en Twitter, en YouTube, en todas las redes sociales estamos. Estamos para comunicarle a los colombianos lo que estamos haciendo en pro de la paz y la construcción de la reconciliación nacional. ¡Gracias!